El Ayuntamiento de Alicante propone que las motos también paguen por estacionar en la zona azul. Aunque hay estacionamientos gratuitos para motos, muchos motoristas ocupan el hueco de los coches en las zonas de estacionamiento limitado sin pasar por caja. El equipo de gobierno estudia el importe que deberían pagar las motos. Más de 1.500 empresarios reivindican en IFA que el gobierno impulse el corredor mediterráneo. Reclaman que las provincias del arco mediterráneo son de las peor comunicadas entre sí y que la ordenación de las infraestructuras es imprescindible para el desarrollo. El Ayuntamiento de Alicante acuerda iniciar los trámites para impulsar la zona acústicamente saturada en la zona de castaños y recurrir la sentencia del ruido. Defienden el derecho de los vecinos al descanso, pero protegiendo a los establecimientos de ocio que cumplan con la normativa. Se intensificarán los controles y se vigilarán los veladores. El Colegio Maristas de Alicante acoge este domingo por la mañana una jornada de recogida de alimentos y juguetes para familias necesitadas, con actividades lúdicas y de ocio para toda la familia. El Teatro Principal de Alicante presenta la precampaña de programación de Primavera 2020. Entre las novedades se ha presentado una experiencia piloto a nivel nacional que plantea un modelo de exhibición inclusivo, como es la presentación de Zarzuela, interpretada en lenguaje de signos. Los ciudadanos podrán opinar sobre la futura regulación de la ordenanza reguladora de aparcamiento en la capital de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un plazo participativo de dos meses para modificar la ordenanza reguladora de limitaciones al uso de estacionamiento de las vías públicas de Alicante. La nueva ordenanza propone regular las motos, integrando así a los vehículos de dos ruedas, motocicletas y ciclomotores en el sistema mediante la aplicación de las nuevas tecnologías en el pago, control y vigilancia con las aplicaciones informáticas. Con esto se quiere conseguir la satisfacción del interés público mediante una distribución racional y equitativa de los estacionamientos entre todas las personas usuarias, garantizando una adecuada rotación de plazas de aparcamiento en la vía pública y fomentando el transporte público colectivo. Pero en la calle esta propuesta ha dividido a la ciudadanía. Pues sí, porque yo bajo mucho al centro en coche y hay veces que hay un trozo enorme y hay aparcadas dos motos y tú no puedes aparcar el coche. Y yo estoy pagando mi estacionamiento si pago. Entonces, oye, no es justo. Yo veo muy bien que paguen las motos. Para un momento que vas a estar un momentito con la moto, que es como lo que hacemos más que nada, rulamos rápido con las motos. La dejas un momentito y te vas a lo mejor, zona azul, para mí mal. No lo veo mal del todo, pero a ver, yo me compré una moto no para nada, sino para ahorrarme y poder aparcar y poder... Entonces ahora, pues si llega el caso ese, bajaré también en coche y no habrá sitio para aparcar y... Y bueno, y lo veo mal, pero bueno es lo que hay. Ya que pagan los coches, que paguen también las motos, ¿no? O que no pague nadie mejor. Eso, que no pague nadie. Las motocicletas o ciclomotores de tres y cuatro ruedas que ocupen un espacio superior a 1,20 metros de longitud de banda de aparcamiento deberán estacionar en cordón y abonar la tarifa correspondiente al automóvil en la correspondiente ordenanza fiscal. Más de 1.500 empresarios reivindican en IFA que el gobierno impulse el corredor mediterráneo. Reclaman que las provincias del arco mediterráneo son de las peor comunicadas entre sí y que la ordenación de las infraestructuras es imprescindible para el desarrollo. La conductora del acto ha sido la periodista ilicitana Mónica Carrillo, quien destacó las múltiples carencias en infraestructuras que hay en la comunidad valenciana y Murcia. Desde Valencia, por ejemplo, casi puedes llegar antes en tren de Madrid a Castellón que de Valencia a Castellón. Otro ejemplo, Barcelona. Está a la misma distancia de Madrid que de Barcelona a Castellón. Sin embargo, Madrid-Barcelona lo haces en dos horas y media. En fin, Madrid-Cartagena. O sea, Barcelona-Cartagena lo haces en ocho horas toda una jornada laboral. Y eso que va desde la ciudad, desde Barcelona, que tienes el gran superordenador hasta donde se inventó el submarino eléctrico. Es decir, dos grandes ciudades no se pueden unir por tanto tiempo. El presidente de Mercadona, Juan Roche, destacó la importancia de que haya una España circular que impulse las infraestructuras por el arco mediterráneo. Nosotros lo que creemos es que, además de la España radial, la España circular funcione y la España circular, necesitamos el corredor mediterráneo y es muy importante para toda España y para los que vivimos en el corredor mediterráneo todavía más, pero para toda España es muy importante que el corredor mediterráneo, y tiene que avanzar, avanza pero más lento de lo que nos gustaría. Y eso es nuestra reivindicación y es lo que constantemente reivindicamos, que la España circular tiene que funcionar y no solo la España radial. Vecinos de la zona de la calle Castaños de Alicante y representantes de la hostelería se reunieron este lunes en el ayuntamiento con el alcalde y representantes del equipo de gobierno para tratar la reciente sentencia sobre el ruido y las medidas a adoptar para garantizar el derecho al descanso de los vecinos con una oferta de ocio acorde con una ciudad de las dimensiones de Alicante. En la calle Castaños y Adyacentes han proliferado el tardeo alicantino y la instalación de terrazas y locales de ocio que concentran a miles de personas durante el fin de semana principalmente, pero también durante la semana. Esto provoca un ruido incompatible muchas veces con el descanso de los vecinos que viven por esta zona, que acaban de ganar una sentencia en la que se reconoce el descanso como un derecho fundamental. En el encuentro, el alcalde Luis Barcal ha trasladado a las partes que el Departamento Jurídico Municipal ha recomendado recurrir la sentencia al discrepar sobre la vulneración de los derechos fundamentales que se establece en la misma. La sentencia va a ser recurrida. Con independencia de eso, que es una decisión estrictamente jurídica, la decisión política es simultáneamente iniciar los trabajos del expediente de declaración de zona acústicamente saturada y la adopción de una batería de medidas que vayan desde el punto de vista del Ayuntamiento a corregir la situación que se ha generado y que ha desembocado en ese procedimiento judicial y en esa sentencia. Aquí hay que garantizar la convivencia, el derecho de los residentes al descanso, también el de los transeúntes a poder transitar por ese eje. En segundo lugar, vamos a hacer una revisión de horarios. Tenemos que garantizar que el ocio se pueda disfrutar, pero que se pueda disfrutar hasta una hora en la que los vecinos puedan pasar a descansar con garantías. El Ayuntamiento de Alicante va a impulsar las medidas de control del ruido, reducción de veladores, control de horarios y suspensión de licencias de PAFs en la zona encaminadas a la implantación de una zona acústicamente saturada al tiempo que se va a presentar un recurso a la sentencia judicial porque hay cuestiones jurídicas como la vulneración de los derechos fundamentales que el Ayuntamiento considera que son matizables. Hay que defender a los vecinos porque es insufrible la situación que pueden tener en determinadas horas, pero lo que tampoco pretendemos es cargarnos o acabar con los negocios. Entonces, la idea es compaginar las dos cosas siempre en la medida de lo posible. ¿Cuáles son esas medidas en las que estamos trabajando? Primero, reducción de veladores en un nivel que permita sobre todo mantener los negocios pero también permita que esas aglomeraciones se reduzcan en la medida de lo posible tanto a determinadas horas como para que cualquier persona pueda pasar por la calle sin problemas por esos agobios. La segunda es una limitación de horarios. Estamos valorando qué tipo de horarios o qué reducción sería la conveniente para, permitiendo que los negocios sigan manteniendose, no perjudiquen esos horarios a los vecinos. El Colegio San Roque de Alicante acoge el programa pionero Escuelas Saludables con una jornada de hábitos saludables en el patio del colegio y la asistencia de alumnos, padres y profesores. El proyecto de Escuelas Saludables es un proyecto que lo realiza el Centro de Estudios de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante. Es pionero en el municipio. Este año lo ha realizado el Colegio San Roque con 92 alumnos. Consiste en formar y en educar a los niños desde muy pequeños, desde infantil hasta sexto de primaria, en hábitos saludables, tanto de higiene como de consumo alimentario, para que poco a poco vayan tomando conciencia, tanto padres, tanto como los escolares, los centros docentes, para que se implanten esos hábitos y los niños puedan ser conscientes de lo importante que es la alimentación, la alimentación tanto higiénico-bocal, dental, para poder formarse en su vida de adultos y hacer una compra, un consumo eficiente y razonable con nuestros productos. En contra de lo que podríamos pensar, esta experiencia innovadora desvela que a los niños sí les gustan las verduras y la comida saludable, solo que hay que incorporarla a su dieta de una manera creativa y haciéndoles partícipes de lo que comen, como hacen en este proyecto. El curso pasado, a propuesta de Juan Carlos Victoria, que es el técnico de consumo y de Alice, de todas las personas que trabajan con él, realizamos un proyecto, a petición de ellos, en el que todas las actividades que ofertan a todos los colegios nos las concedieron a nosotros como proyecto, de tal manera que los niños fueron al Mercalicante, fueron a la lonja, fueron a fabricar y comprar galletas, pizzas, hicieron la visita al Mercado Central, los alumnos de cinco años para ver la zona de pescado, la zona de carnicería y el etiquetado de todos los alimentos. Bueno, todo el proyecto pautado con ellos y con nosotros para que nuestros alumnos pudiesen disfrutar de todas las actividades y finalizó con la jornada de hábitos saludables, con las carpas y los títeres. Entonces, es algo que cala en los niños muy profundo porque ellos luego se lo transmiten a las familias que hay que comer de una manera saludable y a nosotros también. Y ellos quieren comer saludable. O sea, que no es algo que digas no es que un niño prefiere una chuche, no. Realmente quieren comer fruta y verdura. La jornada cuenta con carpas de talleres de alimentación, ejercicio físico, juego de la fruta, higiene, representación de títeres y reparto de fruta. Tenemos charlas, hay talleres de consumo, hay desayunos saludables, por supuesto, con fruta, con cereales, para que ellos, como bien os comento, vayan desde muy pequeños tomando conciencia. El Teatro Principal de Alicante ha presentado su pre-campaña de primavera 2020 que ha incluido la salida a la venta de la parte de la nueva programación y la presentación de la nueva imagen de temporada en el mes de enero. De oferta de teatro, danza, música, humor, magia, circo, flamenco y zarzuela, que como viene ocurriendo hasta ahora, y estoy seguro de que contará con un presupuesto, una propuesta, perdón, una respuesta muy positiva por parte del público, cada vez más fiel a la oferta de nuestro teatro. Este año, el principal apuesta por un lanzamiento de temporada en dos bloques. Tradicionalmente, el teatro lanza un avance de primavera en las semanas previas a la Navidad. La novedad es la apuesta por un cambio en el patrón de lanzamiento. Esta iniciativa, el teatro principal, la hace conjuntamente con la ONCE y con Mater Lírica, y lo que queremos es potenciar la cultura inclusiva a través de esta emblemática zarzuela, completamente interpretada en lengua de signos, total, de principio a fin, pero interpretada al uso encima del escenario. Y con una cuidada atención a detalles, porque también hemos preparado los programas en Breilly, al hacerlo junto con la ONCE, los programas, además, los programas habituales que ofrecemos el teatro, tendremos los que ofrecerá la ONCE, y también lo que vamos a ofrecer a los espectadores con cualquier tipo de deficiencia auditiva o visual, es un correo electrónico o un teléfono para que puedan llamarnos o escribirnos para decirnos qué tipo de butacas necesitan por sus necesidades propiamente dichos. Otra de las grandes novedades es la presentación del nuevo programa infantil Kids and Histories. El principal transforma el hall del teatro en un nuevo espacio de exhibición donde los niños puedan divertirse y aprender inglés. Este domingo 1 de diciembre se ha organizado en el Colegio Maristas de Alicante una fiesta solidaria para la recogida de alimentos y juguetes destinados a las familias más necesitadas. De 11 y cuarto a tres de la tarde, el Colegio Maristas recogerá el kilo de alimento no perecedero o algún juguete, que son requisitos indispensables para obtener la pulsera solidaria que dé acceso al centro del colegio y para poder disfrutar de todas las actividades que se lleve a cabo. El centro escolar prevé una gran fiesta familiar en la que además habrán actuaciones, hinchables, talleres infantiles o fotomatón, entre otras actividades gratuitas a lo largo de la jornada solidaria. A través de una serie de donación de alimentos o a donación de juguetes, vamos a colaborar con una serie de organizaciones no gubernamentales y una serie de asociaciones para poder donar esos alimentos. Entonces, a través de esto, hemos organizado una jornada fantástica, muy divertida, donde vamos a tener una serie de actuaciones, vamos a tener empresas que van a ir a ayudar y van a aportar su granito de arena. De hecho, por ejemplo, las actuaciones que tenemos, tenemos al Mago Dalux, que va a venir a hacernos una actuación para los niños, el grupo de baile New Generation, que va a actuar también para todo tipo de personas. Luego tenemos a Mailes, un concierto de Mailes, que es muy conocido aquí en Alicante. Y luego, bueno, pues también vendrá a echarnos una manita y a participar Zumba con Mili Fitness, para que, oye, pues que movamos un poquito el cuerpo, una serie de actuaciones para todos los públicos. Tanto los alimentos como los juguetes serán entregados a la parroquia La Redención, San José de Villafranqueza, Nazaret, La Visitación y las asociaciones Solidaridad, Educación y Desarrollo y ACOMAR, Asociación Comunidad de Personas Marginadas, todas ellas de la ciudad de Alicante. Vecinos de la zona de la calle Castaños de Alicante y representantes de la hostelería se reunieron este lunes en el ayuntamiento con el alcalde y representantes del equipo de gobierno para tratar la reciente sentencia sobre el ruido y las medidas a adoptar para garantizar el derecho al descanso de los vecinos con una oferta de ocio acorde con una ciudad de las dimensiones de Alicante. En la calle Castaños y Adyacentes han proliferado el tardeo alicantino y la instalación de terrazas y locales de ocio que concentran a miles de personas durante el fin de semana principalmente, pero también durante la semana. Esto provoca un ruido incompatible muchas veces con el descanso de los vecinos que viven por esta zona, que acaban de ganar una sentencia en la que se reconoce el descanso como un derecho fundamental. En el encuentro, el alcalde Luis Barcal ha trasladado a las partes que el Departamento Jurídico Municipal ha recomendado recurrir la sentencia al discrepar sobre la vulneración de los derechos fundamentales que se establece en la misma. La sentencia va a ser recurrida. Con independencia de eso, que es una decisión estrictamente jurídica, la decisión política es simultáneamente iniciar los trabajos del expediente de declaración de zona acústicamente saturada y la adopción de una batería de medidas que vayan desde el punto de vista del Ayuntamiento a corregir la situación que se ha generado y que ha desembocado en ese procedimiento judicial y en esa sentencia. Aquí hay que garantizar la convivencia, el derecho de los residentes al descanso, también el de los transeúntes a poder transitar por ese eje. En segundo lugar, vamos a hacer una revisión de horarios. Tenemos que garantizar que el ocio se pueda disfrutar, pero que se pueda disfrutar hasta una hora en la que los vecinos puedan pasar a descansar con garantías. El Ayuntamiento de Alicante va a impulsar las medidas de control del ruido, reducción de veladores, control de horarios y suspensión de licencias de pubs en la zona encaminadas a la implantación de una zona acústicamente saturada al tiempo que se va a presentar un recurso a la sentencia judicial porque hay cuestiones jurídicas como la vulneración de los derechos fundamentales que el Ayuntamiento considera que son matizables. Hay que defender a los vecinos porque es insufrible la situación que pueden tener en determinadas horas, pero lo que tampoco pretendemos es cargarnos o acabar con los negocios. La idea es compaginar las dos cosas siempre en la medida de lo posible. ¿Cuáles son las medidas en las que estamos trabajando? Primero, reducción de veladores en un nivel que permita, sobre todo, mantener los negocios, pero también permita que esas aglomeraciones se reduzcan en la medida de lo posible, tanto a determinadas horas como para que cualquier persona pueda pasar por la calle sin problemas por esos agobios. La segunda es una limitación de horarios. Estamos valorando qué tipo de horarios o qué reducción sería la conveniente para, permitiendo que los negocios sigan manteniéndose, no perjudiquen esos horarios a los vecinos. Frente a la típica imagen del Sorolla de cuadros luminosos con niños jugando con las olas y mujeres paseando por la orilla de la playa, el Museo Sorolla presenta Sorolla dibujante sin descanso, una exposición donde el pintor valenciano se aleja del color para mostrar sus bocetos preparatorios de sus futuros lienzos. En esta exposición lo que hemos seleccionado son algunos de sus dibujos más espectaculares. Son auténticos porque el dibujo frente a una obra terminada es mucho más inmediata. Los dibujos normalmente no son obras que están pensadas para ser exhibidas, sino que son parte del trabajo del pintor, parte de la forma que tenía de entrenar la mano y el ojo, o una forma de regalar a sus amigos o a su familia también la forma que tenía de plasmar su realidad, lo que él estaba viendo. La muestra se compone de 101 obras, todas ellas menos tres, que son de la Universidad Complutense de Madrid, pertenecen al Museo Sorolla, que pretende dar a conocer el trabajo disciplinado, constante y preparatorio del artista, antes de empezar un gran cuadro. Sí, aunque hemos seleccionado obras que destacan por su gran tamaño, hay también algunas obras que son mucho más pequeñas. Son obras que se realizaba el artista en el cuadernillo de dibujos, que siempre llevaba en su bolsillo, porque era un pintor que nunca pudo dejar de dibujar, plasmando la realidad, a veces pensando en grandes obras, pero simplemente también por entrenar y porque no podía dejar de manifestar su arte. Estos dibujos de diferentes tamaños y épocas se podrán visitar en el Museo Sorolla hasta el próximo 10 de mayo. Tras un pasado fin de semana de mucho frío en la capital alicantina, volvemos a disfrutar de temperaturas totalmente primaverales. Tanto es así que ahora mismo en la capital alicantina nos sobran las chaquetas y el termómetro marca 23 grados de máxima. Esto se llevará durante casi todo el fin de semana en las horas centrales del día, gracias al viento de poniente que soplará muy suave. Y solo hay que ver el ambiente que tenemos aquí en la explanada de España, uno de los lugares más históricos de la ciudad de Alicante, donde sobran las chaquetas, las terrazas, a falta de un mes para la Navidad, están casi totalmente llenas y podemos ver como tanto alicantinos y turistas disfrutan de una jornada soleada con temperaturas, como ya hemos dicho, muy suaves. Y todo parece indicar que durante todo el fin de semana estas temperaturas serán así, aunque la Agencia Estatal de Meteorología prevé que este domingo pueda haber alguna lluvia. Este mes de noviembre en Alicante ha tenido un poco de todo. La primera quincena ha habido sol y han habido días muy calurosos y los otros 15 días hemos tenido mucho frío y ha habido alguna que otra lluvia. En cualquier caso, todo parece indicar que las temperaturas serán primaverales y suaves para despedir este mes de noviembre. El Ayuntamiento de Alicante propone que las motos también paguen por estacionar en la zona azul. Aunque hay estacionamientos gratuitos para motos, muchos motoristas ocupan el hueco de los coches en las zonas de estacionamiento limitado sin pasar por caja. El equipo de gobierno estudia el importe que deberían pagar las motos. Más de 1.500 empresarios reivindican en IFA que el gobierno impulse el corredor mediterráneo. Reclaman que las provincias del arco mediterráneo son de las peor comunicadas entre sí y que la ordenación de las infraestructuras es imprescindible para el desarrollo. El Ayuntamiento de Alicante acuerda iniciar los trámites para impulsar la zona acústicamente saturada en la zona de castaños y recurrir la sentencia del ruido. Defienden el derecho de los vecinos al descanso, pero protegiendo a los establecimientos de ocio que cumplan con la normativa. Se intensificarán los controles y se vigilarán los veladores. El Colegio Maristas de Alicante acoge este domingo por la mañana una jornada de recogida de alimentos y juguetes para familias necesitadas, con actividades lúdicas y de ocio para toda la familia. El Teatro Principal de Alicante presenta la Precampaña de Programación de Primavera 2020. Entre las novedades se ha presentado una experiencia piloto a nivel nacional que plantea un modelo de exhibición inclusivo, como es la presentación de Zarzuela, interpretada en lenguaje de signos. La contaminación atmosférica causa más de 10.000 muertes al año en España y 7 millones de muertes en todo el mundo. Son los datos de la Organización Mundial de la Salud. La OMS estima que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Según su informe, la contaminación del aire es la causa de una de cada cuatro muertes de adultos por cardiopatías, una de cada cuatro también por accidentes cerebrovasculares. Es el motivo del 43% de los fallecimientos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y del 29% de las muertes por cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud alerta del impacto en los niños. Una cuarta parte de la muerte de niños menores de 5 años se debe a la contaminación ambiental. Son 1,7 millones de niños. La Sociedad Española de Neumología advierte de que en España el 35% de la población respira aire contaminado. Esto afecta principalmente a pacientes con enfermedades respiratorias, pero aumenta las posibilidades de desarrollar asma, especialmente en niños. La Sociedad Española de Cardiología señala que el 1% de los infartos se produce por la contaminación y el 40% de los efectos de la contaminación en la salud implica al corazón. En cuanto al cáncer, la Sociedad Española de Oncología recuerda que la contaminación es considerada desde 2013 un agente carcinógeno por la OMS. 25.000 figuras, 130 composiciones y 4.000 conjuntos velenísticos provenientes de 150 países de los cinco continentes se reúnen en una exposición en Granada. Esta colección, iniciada en 1977 por el matrimonio formado por María de los Ángeles Martín y Antonio Basanta, representa, a juicio de los expertos, la más importante del mundo en su rango, algo que enorgullece a su propietario. El hecho de que no hay territorio en el que España haya estado a lo largo de su historia donde no se mantenga la tradición del velén. De tal modo que esto no solamente es una expresión de carácter religioso, sino fundamentalmente una expresión de carácter artístico, cultural y muchas veces etnográfico y folclórico. Porque en el velén se pueden recuperar elementos de una de las culturas que lamentablemente se está extinguiendo como es la cultura campesina y que en él se refleja de manera prodigiosa. Entre las composiciones que se mostrarán en Granada destaca como pieza más singular un velén napolitano de gran formato, cuyas espectaculares piezas, hechas por grandes maestros especialistas en el tema, siguen la rica tradición de esta zona del sur de Italia. La exposición reúne desde composiciones más tradicionales hasta piezas muy originales y diversas, como el huevo de Pascua ruso que compendia el misterio del nacimiento de Jesús. Europa es el continente donde nació la tradición artística del velén, que tiene su más remoto antecedente en las primitivas celebraciones que en torno a las fiestas de la natividad de Jesús comenzaron a celebrarse a partir del siglo IV y que en la noche del 24 de diciembre de 1223, en la Misa del Gallo en la que San Francisco de Asís representó un pequeño velén viviente, adquirió su impulso definitivo. Historias de familias, un amor navideño y hasta una revancha tienen cabida en esta cartelera. En Puñales por la Espalda, los familiares de un hombre adinerado se convierten en los principales sospechosos de su muerte. Muchas pistas falsas saldrán al paso de Daniel Craig en su intento por descubrir al culpable. La hija de un ladrón lucha por salir adelante. El regreso del padre a su vida lo complicará todo. Tampoco es fácil la vida de los padres de Gloria en Gloria Mundi. Su difícil situación económica les impide incluso disfrutar de este feliz acontecimiento. El tema de George Michael, Last Christmas, da título al romance que protagoniza Emilia Clark, una mujer llena de miedos tras estar a punto de perder la vida. Unos vecinos estafados en pleno corralito argentino deciden rebelarse para recuperar su dinero. La odisea de los giles tiene como líder a Ricardo Darín. Han sido liberados de un campo de concentración nazi. Ahora les toca afrontar el hambre, la sed y el ataque de unos canes salvajes en la cinta polaca Perros de Presa. El anime El tiempo contigo cuenta una fábula sobre el cambio climático con historia de amor incluida. La lucha de Bobby y el erizo para salvar a los animales y la de Jacob, Mimi y los perros del barrio para conservar el paisaje que amenaza un proyecto inmobiliario son las propuestas para el público infantil. Llegan también documentales sobre cine. Uno que recupera el trabajo de las cineastas olvidadas, Women Make Films, y otro que convierte al realizador Paul Morrissey, colaborador de Warhol y representante de la Velvet Underground, en el destinatario de una serie de cartas.